Cuando supliqué tu amor, orgullosa me mirabas Y con tu expresión jugabas, con mi pobre corazón Y aunque dije al clamo, que me plegaría escuchada Y al ver que tú no me amabas, ya nada me consoló Pero verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú sufrirás Y solo verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú llorarás ¡Nos vemos el 7! ¡Dentro de poquito! ¡Muchas gracias! Cuando supliqué tu amor, orgullosa me mirabas Y con tu expresión jugabas, con mi pobre corazón Y al pedirle al clamo, que me plegaría escuchada Y al ver que tú no me amabas, ya nada me consoló Pero verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú sufrirás Y ya verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú llorarás Hola amigos, somos guitarreros Los queremos invitar para el 7 de mayo al Carril Leñazo Para que disfrutemos del folclore junto en esta que es nuestra segunda casa Vamos a pasar a barro, los invitamos 7 de mayo, los guitarreros acá en el Carril Leñazo ¡Suscríbete! ¡Vamos a ir! ¡Adiós!